1. Taquicardia de complejo estrecho Primer fármaco para la mayoría de las formas de taquicardia supraventricular estable de complejo estrecho. Para la que resulta muy eficaz, debido a la reentrada que compromete el nodo auriculoventricular o el nodo sinusal. 2. Se puede considerar, para taquicardia de complejo estrecho por reentrada inestable, mientras se realizan los preparativos para la cardioversión. 3. Taquicardia regular monomórfica de complejo ancho, en caso de sospecha por diagnóstico previo, como taquicardia supraventricular por reentrada. 4. No revierte la fibrilación auricular, el flúter auricular ni la taquicardia ventricular. 5. Maniobra de diagnóstico, taquicardia supraventricular estable de complejo estrecho. 6. Contraindicado en caso de, taquicardia inducida por intoxicación por fármacos, o bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado. 7. Es menos eficaz, se requieren dosis más altas en pacientes que consumen teofilina o cafeína. 8. Es segura y eficaz durante el embarazo. 9. Reduzca la dosis inicial a 3 miligramos, en el caso de los pacientes tratados con dipiridamol, o carbamazepina, en pacientes con un trasplante cardíaco, o si se administra por un acceso venoso central. 9. Si se administra para taquicardia ventricular de complejo ancho, irregular, polimórfica, puede causar deterioro, incluida hipotensión. 10. Son comunes los periodos transitorios de bradicardia sinusal y ectópica ventricular tras finalizar la taquicardia supraventricular. 10. Coloque al paciente en posición Trendelenburg, ligeramente invertida antes de administrarle el fármaco. 11. Administre un bolo inicial de 6 miligramos rápidamente, una segunda dosis de 12 miligramos en 1 o 2 minutos, si es necesario. 11. Registre la tira de ritmo durante la administración. 12. Prepare una dosis de adenosina en una jeringa y llene otra con solución salina normal. 13. Conecte ambas jeringas al mismo puerto de inyección intravenoso, o a puertos inmediatamente adyacentes lo más cerca posible del paciente, y mantenga la adenosina muy próxima al paciente de inyección. 14. Administre el bolo intravenoso por encima del puerto de inyección. 15. Administre el bolo intravenoso de adenosina tan rápido como sea posible, entre 1 y 3 segundos. 16. Mientras mantiene la presión en el embolo con adenosina, administre el bolo de solución salina normal tan rápidamente como sea posible después de la adenosina. ¡Gracias!